Mi orgullo no me permite mirar para atrás Te dijo donde quisiste quedarte sola Tú sabes con qué compartes tu soledad Te miras blanco Muy bueno para el negocio, perderse o la inteligencia Aunque el medio ha trabajado, no le gusta la violencia Tengo a la luz de los reyes Ven, tengo la marcha bala Otra hay en el palo verde Y es que es la valla en Chacala Dicen que por donde quieres Ya le he echado de bala Que era el señor de la montaña Y malverde lo bendicen Porque el mucho me encargado Es pasar por las narices Venga ya, venga ya Que ha cambiado su estilo No le gusta presumir Lo que cambia son las trocas Anda a prohibir Que es un pariente o un colchón Como le quieran decir En una comer del año Por fin el exceso inventado Le lleva la mercancía Puro polvito lavado Cuando vuelve a Sinaloa De dólares va a cuajado